¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva carrera de GTA Y esta vez estamos en una espiral, pero vamos, una espiral que no tiene pinta de ser nada fácil Mira, ahí la tenéis detrás, son creo que dos espirales porque la carrera se llama 999 grados Espiral azul, ¿sabes? No sé por qué no dice que el color es azul No lo veo y un detalle súper importante, pero bueno, en fin Somos tres personas y nos hemos jugado tal vez al empezar, tío Porque, chica, ahí me doy cuenta y siempre se va alguien al empezar la carrera, ¿eh? ¡Hombre! Gracias por esos empujones, mira, a lo mejor esto es que caigo bien, ¿sabes? He flipado, vale, vale, ¿estos dos han caído ya atrás? Es que tiene muchísima suerte, ahí no lo hemos pegado los tres y yo caigo recto Me da suerte y no nazco, tío Vale, venga De momento vamos tranquilos, vale, cuidado Aquí tiene pinta y se la van a pegar Efectivamente, tío, me da igual haberme comido los contenedores Es que me hacía gracia ver eso, ¿sabes? Y es que además se ha aceptado Se ha comido la pared lleno del que tengo detrás, ¿vale? De momento voy tan tranquilito, no sé cómo es de largo Que he forzado a la tercera persona, como sabéis que hago todos los espirales Vale, pues en el caso estaba comprobando, ¿sabes? Y efectivamente, pues sabéis que si no la gente en primera persona se lo pasa como quiera Vamos, tú le das el mandoroño de tres años en primera persona y se lo pasa Por eso yo la verdad es que lo veo muchísimo más emocionante en tercera persona Bueno, y sabéis que siempre lo he hecho en todas las espirales O sea, tampoco es una novedad Ahí me ha pegado, vamos Bueno, joder, tío Ahora de repente soy último, ¿sabes? Justo cuando ya vamos a ir a la espiral, pues vamos, supongo Pues ya vamos de camino para allá, tío, justo me la pego ¿Cuántas vueltas son? Tres, tío Verás tú, verás tú para pasarnos esto De momento vamos a... Venga, tío, mi objetivo es pasármela sin frenar Vale, 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 vale Os imagináis que lo consigo a la primera ¡No! Me cago en todo, tío Ya estaba en la última Vale, esta espirla la verdad no se me da muy mal En la miniatura sería más espectacular, eh, las cosas como son Me la he probado ya más complicada, fíjate Vale, luego este también se la ha pegado porque ha tenido que reaparecer Y donde tengo ese tío delante Que me da bastante miedo, la verdad Venga, tío, me la tengo a pasar Es que me gusta hacerlo sin frenar, tío, las espirales No sé por qué Me encanta hacerlo sin frenar ¡Puf! Chaval, madre mía, como la he encontrado Vamos al límite Es lo que he sido, tío, es que me hace ilusión hacerlo sin frenar Venga, tío, sube Verás tú, verás tú, verás tú que lo sube Vale, sí, sí, sí Susto me he dado, chaval, yo digo Espérate que ahora no subirá el coche, ¿sabes? Vale, no sé exactamente qué es esto Vale, ¿para dónde hay que ir? Ah, vale, para allá, ¿no? Imagino Vale, me he desolido un poquito, ¿sabes? Es que con la bulta has quedado, ¿sabes, en el aire? Es como pasar donde era Espera, era por aquí, ¿no? Tío, ¿qué cojones? Ah, vale, era por aquí, entonces Vale, madre mía, chaval No sabía por dónde era Oh, vaya lío, vaya lío que me he dado Vale, vale, le tiro, le tiro, le tiro, le tiro Le tengo que tirar, le tengo que tirar ¿Le he tirado? Me hubiese hecho muchísima ilusión, tío, tirar No, no le he tirado, tío Vale, pues se la ha pasado Vale, 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 vale Venga, para abajo, venga, para abajo ¡No! Tío, le tengo que tirar, le tengo que tirar, le tengo que tirar Si no, si no consigue el punto, vamos Vale, 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 vale Voy a saco, voy a saco, voy a saco, voy a saco Y se cae el solo, vamos Que le he conseguido tirar Yo, la verdad, si fuese él ahora mismo me iba a dar a carrera No, en realidad, no, yo nunca abandono una carrera Pero oye, tío, qué cola que le he liado Madre mía, tío, toda la liada que le he hecho La verdad es que Tío, ahora me da pena, macho El tiempo que se lo consigue pasar el pobre Ahí yo voy y le tiro Vale Madre mía, tío, hacia abajo sin frenar es más complicado Joder, que sí, más complicado Mira, voy a reaparecer, ¿vale? Aparte que iba a explotar, ya lo sabía Pero de todas maneras iba a reaparecer Porque no, yo así no me lo paso, tío Vale, parece que sigue la carrera Menos mal, eso me alegra De verdad no sé qué está haciendo, tío Porque vamos Yo solo veo a naranja por aquí Vale Vamos para arriba Giramos Ahí está, ahí está, ahí está Sí, me voy Es que me lo quiero pasar lo más rápido que pueda, ¿sabes? Por eso me la estoy pegando Si estuviese frenando, vamos Me lo habría pasado ya hace tiempo Pero ya sabía a lo que me refiero Vale Me voy a meter más allá, tío Ahí va el otro por el agua, ¿sabes? Vale, ahí está Asaco Mira, me lo podía pasar Pero como digo Voy a reaparecer Yo soy lo más legal que os imagináis Eso sí, ya llevo aquí unos minutitos, tío Que no me gusta nada, ¿eh? Lo tengo que pasar ya Vale, voy a tope, voy a tope, voy a tope Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No, 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 por favor, no Vamos a ver, tío ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? No es tan complicado Es una simple espiral ¿Sabes? No sé, no sé qué me está pasando, tío No soy capaz de pasármela Son tres vueltas, ¿sabes? Llevamos ya cuatro minutos Venga, tío, por favor ¿Qué me cuesta cogerla bien? Ahí, venga, venga Y ya solo la otra Que va solito Ahí, bien Por fin No es que hubiese sido tan complicado Pero bueno Me va a intentar tirar este, ¿verdad? Víale, víale ¿Cómo me he intentado tirar? Es que como es el que salía antes Vale, por el momento ya soy primero Pensa que está perfecto Vale, vuelta dos Vuelta dos Vale, ¿cuántos puntos son de carrera? Vale, catorce Bien, es cortita Eso me gusta Bueno, la verdad es que ya lo debería saber Puesto que antes ya hemos terminado una vuelta, ¿sabes? Pero bueno Venga, vamos por aquí, tío Tengo que ganar esta carrera como sea Yo sinceramente creo que lo puedo conseguir, ¿eh? Además que yo con la dificultad Y que no freno, ¿eh? Que esto seguramente está enfrenando Pero en fin, ¿vale? Madre mía, chaval, ¿quién me la pego? Es que tío, molan mucho estas calles Son muy finitas Madre mía Bueno, a ver, para una carrera con coches super, ¿sabes? Igual no es tan guay Pero oye Ahora sí hay que tener cuidadito Vale Estoy pendiente a ver si se lo pasan, tío O no se lo pasan, ¿verdad? Es que tío, la que le he llevado antes ha sido Vamos, todavía me estoy acordando Estaba subiendo y le he metido un golpe, chaval La cosa es que le he pasado por encima, ¿sabes? Pero aún así antes le he conseguido tirar Bueno, he dado marcha atrás, ¿sabes? Para tratar de girarme y saqué yo solo, pero Bueno, técnicamente yo no le he tirado ¿Sabes? Yo en realidad no he sido que lo he tirado A ver, mira, ahí están los dos, por ahí Nada, tío, que no se lo pasa nadie Increíble Ah, se había peleado uno, pero Tío, ya está, tío, ya ha sido uno Pero no, era de modo espectador Vale, vamos a ver esta vuelta No sé por qué, tío Ir para acá se me da mejor ¿Veis? Se me da mejor subir Tío, ¿cómo puedo ser tan tonto? Por favor, ¿cómo puedo ser tan tonto? O sea, me lo paso, tío Y me... Tío, de verdad Es que esto ha sido muy triste lo que acabo de hacer Me acabo de hacer ha sido lo más triste que he podido hacer De verdad lo digo, ¿eh? Vale, venga, me lo paso ahora No, no, no Es que me da cuenta Me da cuenta que iba fatal No sé, sinceramente No sé qué me está pasando en esta espiral Porque me habéis visto jugar muchas otras Que más difíciles incluso Y me lo he pasado más rápido, tío No sé qué me está pasando, de verdad Estoy más desconcentrado, sí La verdad es que voy bastante... Yo creo que el problema es que voy bastante relajado Sé que nadie se lo pasa No tengo Raymond ningún problema Y claro Vale, vale, vale Ahí, perfecto Ahora sí, ¿no? Vale, sigue sin llegar nadie, tío Pero estoy flipando Si tampoco es tan complicado Vamos a ver Que es una simple espiral, ¿sabes? Vale, ahí está bueno A ver, lo digo Yo sabes que he tardado seis minutos Y solo me lo paso tres veces, ¿sabes? Vale Ahora no me desaliento Vale, está aquí Tío, que parece que vas a ir por uno de los lados, ¿sabes? Vale, voy a bajar así despacito Para coger más velocidad Aquí, venga A tope, a tope, a tope, a tope Vale, voy a meter más para acá Para que haga el giro ya solo No, 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 no No, tío O sea, la había controlado muy al límite Y no he podido conseguir nada más Pero bueno Tío, van siete minutitos Y en cuanto me lo pase Está entrando la última vuelta Y ya vamos a terminar la carrera Vamos en el camino de terminar la carrera Tío, me encantan estas espirales, la verdad Oye, sí Y una cosa que no he dicho Es que, no sé si habéis dado cuenta Pero yo perfectamente Me voy a tirar de la espiral para adelante Y coger el punto Bueno, antes lo he dicho Porque la había conseguido Y digo, bueno, voy a reparecer, ¿sabes? Pero si quisiese Ya me lo había pasado hace tres años Vale Vale, tío La gente es que El problema de atropellar a la gente Es que te quitan velocidad, ¿sabes? Eso es un problema Que puedo joder bastante Pero bueno, tío Ya me lo he pasado dos veces Y vamos a caminar a la última No, tío Es que no se lo pasa, ¿eh? Es increíble Que no se lo pasa a nadie O sea, tío De verdad lo digo No sé cómo No se puede pasar eso Pero bueno En fin Yo lo que digo Mejor para mí, ¿sabes? Más aseguramos la victoria En la carrera anterior, tío Casi les dejé Hacer la paliza total, ¿sabes? De que no se pasase en el World Rain Ni una sola vez Y también eran tres vueltas, creo O dos, no me acuerdo A ver si consigo hacer lo mismo Ahí está Bueno, no, es que El otro fallo Porque el último Uno de los dos Conflictantes que tenía Se lo pasó en el último momento A ver si esta vez consigo Dejarles a cero, tío María ilusión ¿Qué queréis que os diga? Vale, yo digo Ahora es cuando a alguien Se lo paso, ¿sabes? No, pero ya no se le ha pasado a nadie Ya tengo la oportunidad De hacer vamos Perfecto Vale Es que estoy viendo un punto ya muy lejos Creo que uno se le ha pasado A ver No, se ha caído Vale, vale Venga, vamos a tope Ya se reaparece Madre mía, tío Como la delante, increíble Joder, tío Me cago en todo, ¿eh? A todavía una persona Ya me ha quitado bastante velocidad Vale, tío De verdad no sé por qué Se me da mejor subir Que bajar No me preguntéis por qué Creo que es porque Como no freno, ¿sabes? Pues pude mucho más rápido para abajo Y por tanto me la pego Vale, ya estoy viendo la meta Todavía a nadie se le ha pasado Y les quiero dejar a cero, tío Vale, la verdad es que Estaba esperando que se piresen de la partida Porque es una cosa Que me suele pasar muchas veces Y cancelo Pero con un montonazo de carreras, ¿sabes? Porque la gente se pira Y es una cosa Me jode bastante Pero la verdad Esta vez se han portado, ¿eh? Se han portado estos dos No se ha ido ninguno a la carrera Así que Perfecto Vale, ahí está Madre mía, chaval ¿Qué lo pasa rozando? ¡Uah! Madre mía, no me lo creo No me lo creo No me lo creo Pero tío, ¿habéis visto? Eso sí tenía medio coche fuera Yo creo que me tenía que haber caído Mira, a ver si pasa uno Que lo tengo golpecito así En plan cariñoso Es que si quise Me lo pasaba tres veces más Ya hace falta, ¿sabes? Uy, chaval Estaba cogiendo velocidad Para reventarle Pero no he podido Bueno, tío Gano la carrera Nadie se la ha pasado Madre mía, tío No se deja a cero Totalmente a cero, ¿eh? Pero bueno, en fin Voy a aprovechar Para ser algunos suscriptores Como son Daniel Ramírez Y Fernando José Ordóñez Maximiliano Así que un saludo Para todos Espero que os haya gustado Si os estáis Suscríbete También que nos vemos Hasta la próxima Adiós